No sé si te ves para ir a la selección, si te han llamado, si ha habido interés... No, 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 no sabía ni qué contestarte la verdad, yo creo que, bueno, es verdad que, bueno, trabajamos bien, venimos creciendo bien, con nuestro club también, de la mano hemos crecido, hemos mejorado, tanto Fernando como yo en estos últimos años, pero bueno, yo creo que, bueno, es algo difícil, hay jugadores muy contrastados que llevan muchísimos años en primera edición, con un gran número de partidos, y bueno, es algo, es una situación difícil, muy complicada, es verdad que, bueno, siempre hay que soñar, no hay nada imposible, pero bueno, en este caso yo creo que es una situación muy difícil, ojalá algún día se dé, para mí sería un orgullo, pero bueno, creo que debo ser realista, debo estar centrado en mi equipo, en mi día a día, que es lo importante para mí, y yo creo que lo que me ha hecho llegar hasta aquí hoy es esa perseverancia, esa constancia en el día a día, y voy a seguir así. Pero sí que es cierto que, siguiendo un poquito con el tema que ha planteado mi compañero, sería un premio a nivel individual y un premio a nivel colectivo, por lo bien que lo estáis haciendo como equipo, ¿no?, el Deportivo Aravés que, o Tugo, o Pacheco, o cualquier otro compañero tenga esa oportunidad, ¿no?, yo creo que debería llegar, ¿no? Bueno, ojalá, claro, entiendo que, bueno, para la gente de Vitoria también sea un orgullo, ¿no?, pero bueno, también hay equipos que lo están haciendo igual de bien, compañeros que trabajan igual de bien, hay mucha gente para tan pocos puestos, y como te repito, es una situación difícil que en estos momentos no contemplo, sí que la verdad, como te digo, que trabajo para lo máximo y que sería un sueño, pero en estos momentos estoy centrado en el Árabe, si no contemplo otra opción. Bueno, ¿cómo estáis llevando este momento tan dulce? ¿Cómo vivisteis esas 24 horas situados en lo más alto de la tabla? Aunque luego el Barcelona y el Español os han superado, pero bueno, es un sueño, ¿no?, lo que estáis viviendo dentro del vestuario, ¿cómo lo lleváis? Bueno, estamos muy contentos por el inicio de temporada que hemos tenido, por haber creado una gran ilusión a nuestros aficionados, en la ciudad, en el club. Yo creo que el motivo, un alto porcentaje de nuestra felicidad, de nuestra alegría, es la alegría de nuestra gente, ¿no?, porque bueno, sabemos momentos que hemos pasado hace muchos años, momentos que pasamos al inicio del año pasado, donde la gente en otros clubes seguramente hubiera dejado de venir o hubiera dejado de animar o, bueno, hubieran estado en otra situación que no la nuestra, ¿no?, que nuestra gente estuvo ahí, nos estuvo apoyando y, bueno, junto a ellos conseguimos la salvación. Pues bueno, que haber creado esa ilusión en este inicio de temporada es algo muy importante para nosotros, lo notamos en el día a día, pero, de vestuario para adentro, tenemos que seguir con la misma humildad, quedan 29 partidos, donde nos va a tocar sufrir mucho, correr mucho. Partidos del día del Levante, por ejemplo, nos enseñan a que si el equipo no da el 100%, no corre los 90 minutos que dura el partido, baja mucho sus prestaciones. Y bueno, como te digo, humildad, sacrificio, saber quiénes somos, dónde queremos llegar y, bueno, continuar en la línea que estamos teniendo, que es francamente buena. El Deportivo Alavés, Víctor, salía ayer el dato, lo mandaban los servicios de prensa del Deportivo Alavés, lleva medio año sin perder en Mendizorroza. ¿Cuál es el secreto de este equipo, de este Deportivo Alavés, de este entrenador de Abelardo, del grupo que, en definitiva, que habéis conformado? Hombre, que llevemos tiempo sin perder en Mendizorroza, yo creo que el secreto está en la gente, ¿no?, que nos apoya desde el principio hasta el último minuto, si ha acabado el resultado. Eso para un jugador que juega de local, bueno, puede parecer un tópico, pero, bueno, es algo fundamental para el jugador, ¿no? No es lo mismo que tener una mala situación con tu gente. Yo creo que esa unión entre el equipo y la afición, que ya lleva varios años así, es muy importante para nosotros. El míster, bueno, desde que llegó, como he dicho en muchas entrevistas, aportó mucho sentido común, que igual en ese momento hacía falta, bueno, y yo creo que lo más fácil, ¿no?, o lo más sencillo que puede tener un entrenador, bueno, igual no es lo que tienen todos. Abelardo lo consiguió, metió el sentido común, la tranquilidad, y bueno, yo creo que haciendo las cosas fáciles, sencillas, ha creado un gran bloque y sobre todo la unión con nuestra gente, de él también, ¿no?, que ya jugó aquí, y yo creo que lo muestra siempre que le tiene un gran cariño. Víctor, el otro día, no sé si viste que Ibai inició en Twitter un interesante debate sobre estilos de juego, cuál es el más, el estilo de juego de más, menos grande, pero yo te quería preguntar por el vuestro, si para vosotros es clave fundamental o lo principal del éxito, que tenéis muy claro cómo se debe jugar y esos pocos equipos en la categoría pueden decirlo. Bueno, sí, está claro que tener una idea clara, sea cual sea, eso todas son lícitas, es muy importante, yo creo que el año pasado al principio es lo que nos faltaba, pecamos de eso, ¿no?, de dar algún bandazo, de no tener una idea clara de juego y eso nos llevó a tener más resultados. A partir de ahí, el equipo, yo creo que desde que Abelardo ha tenido la idea muy clara, y sí que es verdad que es importante, ¿no?, para conseguir resultados, para que el equipo crezca. A partir de ahí, bueno, todas las maneras de jugar son lícitas, yo solo entiendo la de ganar, y yo creo que mi gente, la afición de Alavés, que es la que me importa, también solo creen la de ganar, ¿no?, una vez que, bueno, que los resultados, o que puedes estar tranquilo, o que, bueno, o que estás cómodo, ya puedes realizar otro tipo de cosas, pero lo importante es ganar cómodo, da igual, pero ganar y el que diga lo contrario, vente. Sí, Víctor, bueno, el rival del domingo, el Villarreal, es uno de los damnificados de esta liga tan loca, ¿no?, una liga que tiene al Alavés tercero, al español segundo, y equipos en la zona baja como Valencia, Villarreal, Athletic, que están sufriendo muchísimo. No sé si le ves explicación a todo esto, si el fútbol ha cambiado en estos últimos meses, como que dice, o cómo ves esta situación clasificatoria, algunos equipos. Bueno, no, el fútbol que ha cambiado no lo veo, ¿no? Sí que es verdad que en los últimos tiempos el presupuesto de los clubes ha subido, poco, pero ha subido. Han podido, clubes como Leganés, ha podido gastar, no sé si 12 millones, que yo creo que hace siete años era impensable. Bueno, son pequeños adelantos para equipos pequeños que hacen que la competición esté más igualada. A partir de ahí yo creo que el VAR también hace un papel importante. Como dije en su día, yo creo que a los grandes les iba a perjudicar más que beneficiar, no entrando en los debates del VAR, pero vamos, yo creo que también cambia un poco en ese sentido y yo creo que iguala más la competición. A partir de ahí llevamos nueve jornadas, equipos como Valencia, Vía Real, todos estos que están abajo van a sumar puntos, van a crecer durante el año y van a estar arriba, que es su posición, porque tienen un alto presupuesto, tienen grandes jugadores y un gran equipo. Bueno, nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, estamos felices del momento que estamos viviendo y ojalá podamos dedicarles otra victoria a la gente este domingo, que no sirve más que para sumar otros tres puntos y bueno, ir todavía más cercanos a nuestro objetivo, que es el de sumar 40 y a partir de ahí, bueno, como he dicho antes, soñaré gratis y trabajaremos para lo máximo. ¿Qué te parece el Villarreal, que viene con dos bajas importantes, por un lado la de Javi Fuego y por el otro lado la de Carlos Baca? Bueno, Carlos Baca es un jugador que todos conocemos, con un historial muy importante en el fútbol, es una baja muy importante para ellos, además hoy juegan UEFA, bueno, Vigo Palit, entonces bueno, tendrán ese desgaste físico también. Es un equipo diseñado para estar arriba en zonas europeas, es un gran equipo, con un gran entrenador además y bueno, yo creo que va a tocar correr mucho, hacer las cosas muy bien si queremos sumar los tres puntos, ¿no? Como te digo, es un gran equipo, sobre todo en la parcela ofensiva, tienen jugadores como Gerard Moreno, que bueno, tienen una gran capacidad goleadora, aparte de mucha calidad, con Trigueros, Fornals, bueno, yo creo que son grandes jugadores, contrastados a nivel nacional y bueno, como te digo, vamos a tener que correr mucho, con la misma humildad de siempre, intentar sumar los tres puntos, como te digo, ante un gran equipo. ¿Has hablado con tu excompañero, que está allí, con Alfonso Pedraza, que dejó además un grandísimo recuerdo aquí en Vitoria? Bueno, esta semana no, hablé hace unas semanas y bueno, le va todo muy bien, le deseo que le vaya todo muy bien a partir del lunes y bueno, ojalá siga creciendo como lo está haciendo, fue muy importante para nosotros el año pasado, nos ha ayudado mucho a conseguir el objetivo y bueno, yo creo que la gente también tiene un gran recuerdo de él. Víctor, a nivel personal, ¿cuánta ilusión te hizo que la plantilla te eligiese como el tercer capitán? Bueno, llevo cinco años en el club, aunque quizá, bueno, sin llevar el brazaleto, no, muchas veces no hace falta llevarlo para sentirse importante dentro del equipo, el año pasado cuando estaba lesionado el equipo y no estaban dentro los capitanes, el equipo, los jugadores, los compañeros, me hicieron sentir muy importante cuando no estaba jugando, digo, cuando estaba lesionado y eso para mí es más importante que estar metido en un grupo de capitanes. A partir de ahí, bueno, este año puedo pertenecer al grupo de capitanes, muy contento, sigo dando pasos dentro del club, que es lo que me importa y bueno, seguir creciendo y ojalá intentar ayudar a la gente que va viniendo nueva, que se acoplen al club, a la filosofía del club y nos ayuden en el futuro. Gracias. 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 Gracias.